En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina coa el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo blu 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 Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito Pío El pollito Pío El pollito Pío En la radio hay una vaca Y la vaca no El cordero ve La cabra me El perro guau guau El gato mío La paloma ru El pavo glu 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 El gallo co-co-ro-co La gallina co El pollito Pío 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 En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!